Agentes de la Policía Local de San Roque rescataron a una señora que se había caído entre la zona de Albalate y el antiguo zoológico mientras cogía espárragos y no se podía mover. La familia de la accidentada ha mostrado a través de las redes sociales su agradecimiento por el trabajo policial. El Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, ha felicitado a los agentes intervinientes por su profesionalidad y dedicación. Los agentes se personaron en la parte final del albarracín, donde un grupo de personas les indican el lugar aproximado donde se encuentra esta señora y manifiestan que es posible que tenga una lesión grave en una pierna. Los agentes optan por adentrarse campo a través con el vehículo policial, aún con la dificultad que presenta el terreno, para auxiliar a esta persona lo antes posible. A unos 300 metros se localiza a un señor que manifiesta ser padre de la mujer que se ha caído e indica a los agentes el lugar exacto donde se encuentra, localizándola entre la maleza y quejándose de un fuerte golpe en su pierna izquierda, temiendo que pudiese estar fracturada. Se persona en albarracín un equipo médico que tiene que ser recogido por un agente ante la dificultad que tiene la ambulancia para acceder hasta el lugar del suceso, mientras que otro agente auxilia a la accidentada. Una vez inmovilizada la pierna de la señora y tras recibir la primera asistencia, otra patrulla con otro vehículo policial intenta hacer el traslado de la señora en el mismo y poder llegar a la altura donde se encuentra la ambulancia y posterior traslado al hospital de la línea.